la terapia de la mañana buenos días a todos ustedes bueno estoy viendo una noticia que me ha impactado todos los amigos que nos están viendo a través de youtube les pido a ustedes que o los que no nos están viendo a través de youtube que pongan el canal de youtube para que vean la foto que le voy a mostrar esta foto de este hombre un hombre joven sonriente este este hombre se ve se ve tranquilo en el tema le voy a decir le estoy más o menos resumiendo es un hombre normal medio llenito este con el pelo pegado y él lo más lo más con lo más contento parece una foto de facebook de esas fotos que uno pone en el profile parece una foto de facebook este hombre héctor samuel le voy a leer mira los mensajes que envió por error o por error tú has enviado mensajes por error no gracias a dios yo siempre me me cuido mira hay una mujer experta en medios de comunicación que se llama valeri geller ella es este una consultora de medios de comunicación a quien yo admiro tiene varios libros y yo los he leído y han sido bien importantes para mí desde medio este y valeri geller un día cuando cuando yo trabajaba como director de vicepresidente de unos radio group de notí uno y sal soul yo trabajo yo le escribo un día para contratarla como consultora y ella me envía una factura una factura no una propuesta y cuando yo veo los precios de la propuesta yo le contesto a mi jefe oye esta mujer cobra hasta por las comas y los acentos y por los emails de verdad que está loca eso es lo que contesté yo y como a las par de horas veo otro mensaje legal de valeri geller en mi inbox y ahí yo dije no 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 qué pasó en vez de forward al correo de ella a mi jefe le había dado reply o sea que a quien yo a quien yo escribí lo que le escribí fue a ella con toda la crítica y valeri geller me escribió en español en aquel tiempo no había google translate me escribe en español y me dice quiero que sepas que yo hablo español porque yo trabajé en el salvador por cinco años así es que correos electrónicos que tú has enviado así por sin querer pero este hombre que estamos hablando hoy que se este hombre envía un correo electrónico a su jefe por error le dice o oye oye shane cómo te va y le dice recuerdas que me que me dijiste que me ayudarías a matar a mi esposa lo voy a aceptar o maica el correo electrónico que envía este hombre dice lo siguiente el seguro de vida vale un millón y si quieres un bono puedes matar a jl el seguro de vida es 500 mil si puedes hacer que parezca un robo mal hecho o que sea un accidente que ella trabaja en wordmark ella termina a las 11 voy a dividir todo con el seguro 50 y 50 oh my god dice aquí que jeff un hombre de monroe en washington no tenía planes de pasar el día de san valentín con su esposa esos fueron los mensajes que al parecer intentó enviar a un sicario para que asesinar a ella y a su hija de cuatro años dios mío pero hubo un pequeño problema le envió los mensajes a su ex jefe quien llamó a la policía la policía detuvo a leer en su casa para investigar dos cargos de solicitudes criminales para homicidio en primer grado y violencia doméstica el hombre de 42 años se encuentra bajo arresto y el juez fijó su fianza en un millón de dólares pero le disputa la versión policial aseguró primero que describió el mensaje para dar rienda suelta a su ira y después que no tenía ninguna intención de enviarlos a nadie que debió haber sido un error luego les dijo a los investigadores que tal vez su hija de cuatro años envió los mensajes de texto y después que shane ni siquiera era una persona real pero los fiscales no están para nada convencidos germán allano quien se identifica como su compañero de piso dijo que sabía que algo estaba sucediendo pero no entendía que él hubiera sido arrestado por tratar de contratar a alguien para matar a su esposa él ya no se preguntó si podía ser un malentendido no va a hacer algo así aseguró ay dios mío dios mío que tú crees de eso hermano no mi hermano y vendrán cosas peores dice la biblia increíble eso yo no sé este hombre si si se merece tú crees que él se merece por eso estar preso o pudo haber sido un jueguito fue fue vacilando como dicen fue fue un relajo fue vacilando vamos a ver si los federales le toman eso como como un vacilón vamos a ver qué pasa ahora cuando cuando lo metan para adentro lo que pasa es que uno uno se pregunta ajá qué hace el delito la supuesta planificación o el acto que él cometa porque él dice no 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 mira el shane ese ni el shane ese ni existe eso fue un relajo eso fue yo relajando y enviando aquí este no sé caramba pero para hacer un relajo que bien detallado estaba que bien planificado estaba todo pero tú nunca has enviado así mensajes de embuste a tu a tu jefe no estás loco ray yo 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 sí yo sí yo no no pero de embuste o sea yo cojo el correo electrónico mira un día un día yo estaba medio molesto verdad no voy a decir el nombre verdad porque desde el jefe pero estaba medio molesto con el jefe y yo agarré el el mensaje de texto el teléfono y empecé a escribir quiero que sepa que no estoy de acuerdo con eso de verdad que tú esto esto y tal cosa y yo espero que tal y todo el cosa y por ahí por ahí seguí y pero no le dicen lo que hice fue que lo dejé en draft ajá ahí está no le dicen pero pero como que uno de momento dice wow me me sentí bien me desahogué claro claro espérate espérate no estoy justificando que este hombre haya mandado vamos a matar a mi esposa y a mi hija no no porque nada más el que eso llegue a tu mente tú tienes una mente perversa y sucia totalmente nada más que eso que eso nada más pase por la mente de una persona es una mente perversa una mente sucia una mente de verdad diabólica lo podríamos decir así pero 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 de qué pasa igual con la esposa de uno tú no bueno tú sabes con tú tú no has pasado con tu mamá algo así que tú pasa un coraje con tu mamá tú nunca ha pasado un coraje con tu mamá no espérate ser que va a ser jamás algo así algo así como no no mami 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 no puedo hablar ahora hablamos después hablamos después pues eso con la mamá uno le engancha pero con la esposa uno está así pegado al teléfono ajá sí no te preocupes y después cuando uno engancha uno dice mira 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 ya sabes que aquí se hace lo que mando yo ajá y por ahí va el fuetazo mira no pero ya pero ya la persona ya 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 no está en línea cuando uno hace eso ya hay engancho pero uno se queda si uno tiene amigos alrededor si uno tiene amigos alrededor uno espera que esa llamada se enganche que oye y sigue ahí hablando te dije que no que no que eso no lo no 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 espérate espérate un momento cálmate y me llamas no voy a hablar contigo y haces como que enganchaste pero hace rato ella se fue de línea ella no está ahí mira aquí nos está diciendo un oyente anónimo a veces yo quiero matar a diego yo sé quién es esa sí pero no pero en buen sentido en buen sentido hay hay personas en la línea telefónica cuatro cero siete nueve treinta once sesenta Héctor Samuel la terapia de la mañana buen día la y no acostumbro a llamar dos veces pero quería decirte algo así que me vas a perdonar usted puede usted puede llamar dos y tres veces aquí no el asunto que dijiste algo que me dejó como pensando no porque me gusta oír y yo sé que a veces uno dice cosas y yo sé que la gente te regaña porque a veces tú hablas cosas que no entonces dijiste algo que me dejó pensando que no la haye lógica dijiste y perdona no perdona es para tú entiendes como esto es un tema de de debatir y conversar sí solamente los que creen son los que se van a salvar dijiste así bueno la palabra dice que todo el que cree tendrá la vida eterna la palabra en qué texto mira que lo tuve buscando buscando el texto ese y no lo encontré más bien encontré otro que es diferente completamente está en Santiago 219 ajá mira a ver si lo puede leer claro que sí vamos a buscar vamos a buscarlo ahí vamos a buscarlo aquí a ver repíteme el texto y tengo 2, 3, 4, 5, 6 más ahí que dicen todo lo contrario ok vamos a buscar Santiago 219 ok dice tú que que tú crees que Dios es uno bien hacen también los demonios creen y tiemblan a ver entonces los demonios se van a salvar porque creen no 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 pero espérate un momento o sea una cosa es creer que Dios existe y otra que como los demonios y otra cosa es creer en Dios los demonios creen en Dios creen que existe bueno no 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 espérate cuando tú cuando yo digo creer tú sabes que me refiero a que crees en que Jesucristo es nuestro salvador en que murió y resucitó en que nos redimió de nuestros pecados en que en que es nuestro salvador tú sabes cuánta gente por allá dice que creen en Dios cuánta gente dice que creen y entonces la Biblia dice otro texto también que es este texto más bonito que dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia pues mira lo que dice aquí y hay otro que dice que sabe quiénes no heredarán el reino de Dios y creen también dice ni los injustos ni los avaros está bien pero ni los ladrones dice que ninguno de esa gente ni los mentirosos mira cuando yo tengo una diferencia en la Biblia en varias posiciones que pueden encontrar yo siempre voy a la fuente y la fuente es qué dijo Jesús sobre eso ¿verdad? ¿sabes qué dijo Jesús? dice Jesús el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos ese es un mentiroso y no hay verdad en él los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos pero mira 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 lo que dijo Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un higiénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y más adelante dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado entonces hay que aclarar la palabra creer qué significa la palabra creer para que la gente entienda yo sé que tú crees yo sé que tú sabes entonces el creer tiene un significado creer significa obedecer amar, respetar porque si yo creo en mi papá y no lo respeto de nada me vale el creer yo puedo creer que mi papá me trajo al mundo y me dio la vida y me ama mucho pero el asunto no es que mi papá me ama en el caso de Jesucristo está probado que él nos ama está probado ahora lo que hay que probar es si yo lo amo a él eso es lo que hay que probar no que él me ame a mí eso está probado eso no hay que probarlo ahora lo que hay que probar es si yo lo amo a él y dice Jesús si tú dices que me ama y no guardas mis mandamientos eres un mentiroso y no es verdad que en él hay que probar lo que es la palabra creer eso es así pero y tú tú crees tú crees por eso que la vida hijito estas cosas pero una pregunta tú crees Miguel tú crees bueno yo creo en Jesucristo que es mi salvador pero ahora yo tengo que demostrar que creo ah pues pues entonces tú y yo nos vamos a ver allá arriba entonces hay que demostrarlo porque la gracia barata esa que a veces predicamos de que ya Jesús nos ama bueno eso lo sabemos y está probado ahora tenemos que probar que nosotros lo amamos a él no llames barato a lo que Dios dio no es que no es una gracia barata no llames barato al regalo Miguel ten cuidado bueno nos tenemos que ir ya ya se nos acabó el tiempo nos vemos mañana Héctor Samuel claro que si nos escucharemos mañana en otra edición de La Terapia él la llamó llamó barata a la gracia ay Dios mío señor perdónalo comienza tu día con alegría y entretenimiento sano en La Terapia de la Mañana en La Terapia de la Mañana tenemos muchas opciones